Agrupación La humildad Chicos rivales Para ti Hoy, extrañando tu risa, tu voz Recordando que es nuestro amor Tu mirada cautiva, tu figura divina Fue lo que a mí me secó Y la primavera, mi amor El invierno convirtió Y sí, fueron tiempos tan lindos ayer Y al final yo fui quien perdió Al final yo fui quien lloró Pero te olvidaré Y aunque me duelas así Tú no estás aquí Junto a mí Ya no De la muerte Estudios Audiobaster ¿Por qué estás llorando? Víctor Cruz Salud Salud Hoy, extrañando tu risa, tu voz Recordando que es nuestro amor Tu mirada cautiva, tu figura divina Fue lo que a mí me secó Y la primavera, mi amor El invierno convirtió Oh, 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 oh Y sí, fueron tiempos tan lindos ayer Y al final yo fui quien perdió Y al final yo fui quien lloró Pero te olvidaré Y aunque me duelas así Tú no estás aquí Junto a mí Ya No ¡Ohhh! ¡Ohhh! Contigo para siempre Mi ritmo Dale, dale Que suene